Cierto, cierto Algunos dicen que el artista es feliz Pero otros piensan que la pasa muy mal Si nos preguntan cuál será la verdad Esto les vamos a contestar Nunca, nunca seas artista Si dinero quieres tener Nunca, nunca seas artista Si la renta debes pagar Nunca, nunca seas artista Si es que rico quieres morir Nunca, nunca seas artista Jamás, si quieres ser persona normal Jamás, si quieres ser persona normal Puede haber bien y mal Puede ser muy gentil Puede haber pan y sal O reír y cantar Y serás un galán O seas un rufián Todo puedes hacer si sabes ganar Hay que amar y cantar Y jamás renunciar Si te quieres bañar Es mejor sin jabón Si te quieres dormir Si te quieres dormir en el suelo es mejor Todo debes hacer pero nunca temer Nunca, nunca seas artista Si filete quieres comer Nunca, nunca, nunca seas artista Si la renta debes pagar Nunca, nunca seas artista Si mujer vas a tener Nunca, nunca seas artista Jamás, 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 nunca seas artista CC por Antarctica Films Argentina